Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rai y hoy vamos a buscar a Malike la hoja negra. Os muestro ahora donde me encuentro, que es en la gracia Tumba en Ruinas de la Bestia, en Faru Azula. Ya he subido un video de como llegar a esta zona de aquí, lo voy a dejar en la descripción del video. Y os voy a mostrar el recorrido desde esta gracia de aquí, Tumba en Ruinas de la Bestia. Entonces salimos, y aquí a la izquierda. Aquí va a aparecer un dragón, pero lo ignoramos y seguimos adelante. Entramos aquí. Encender la gracia, no lo olvidéis. Aquí entramos por esta puerta. Aquí tener mucho cuidado a la derecha, porque esto va a estar lleno de enemigos. Aquí hay otra gracia. Así que por aquí tenemos que bajar. Por aquí tenemos mucho cuidado a la derecha. Así me lo como. Aquí saltamos. Y llegamos a esta gracia de aquí Entonces seguimos A la derecha, tener cuidado, aquí hay unos caballeros Que la verdad son muy duros Estos de aquí Y aquí a la derecha Aquí abajo Vamos a tener un combate Con el dúo sacrodermo Son muy duros, así que tener mucho cuidado Ellos estarán aquí en esta sala Yo ya los he derrotado Solo digo que venir preparados Aquí tenemos la gracia Les muestro donde me encuentro ahora mismo Estamos en la gracia Altar del templo del dragón Entonces seguimos Por aquí Aquí a la derecha Saltamos en esta ventana Y aquí con mucho cuidado Con esos perros Aquí saltamos Aquí Y seguimos Aquí a la derecha Y aquí saltamos Vamos por aquí Yo os recomiendo venir con la armadura Del cuchillo negro Porque casi no se escucha nada Pero yo quería mostrar esta armadura Como se ve Por eso voy con ella Por aquí Y aquí tenéis otra gracia Que es la gracia Dejado Del templo del dragón Desde aquí tenemos que tener mucho cuidado Porque aquí abajo Hay unas águilas Que son muy rápidas Y nos van a atacar todo el rato Yo mejor las mato ya Pues bajamos por aquí Tener cuidado con los rayos Es que veis Las águilas Las odio de verdad Aquí me mataron ellas No tenemos que derrotar a ese dragón Nos venimos aquí a la derecha Y seguimos por aquí Aquí a la derecha Tener cuidado Hay unos lobos Saltamos aquí Y aquí con mucho cuidado Esto va a estar lleno de lobos Así que tener cuidado Entramos por aquí Y aquí Nos vamos por la derecha Seguimos Y justamente el elevador está arriba Entonces subimos por el elevador Y activamos esta gracia Bueno chicos Yo ya me he cambiado de armadura Porque Malike está muy cerca Una cosa que os tengo que decir Es que si derrotamos a Malike Esta ciudad de aquí Que es Lane del Capital de Reino Va a cambiar Entonces si lo derrotamos La ciudad cambia Y no podremos conseguir Esta lanza legendaria Que es el rayo de granzas Por eso ir primero por este arma Esta lanza Y luego derrotar a Malike Entonces subimos Vamos por aquí Por la izquierda Normalmente la gente Invoca la lágrima mimética En la segunda fase Pero yo lo voy a invocar En la primera Porque es que en la segunda fase No me da tiempo Hacer nada Me revienta Me revienta De dos o tres golpes Así que Encima la lágrima mimética Te quita un poco de vida Entonces No Lo invoco ya mismo Y me quito eso Me invocamos Encima la lágrima mimética En curo En curo Oh death Become my blade once more ¡No! Aquí es donde se pone complicada la cosa. Me lo trago todo. ¿Dónde está? ¿Dónde se puede matar esta? ¡Qué suerte! Recuerdo de la hoja negra Recuerdo de la hoja negra Recuerdo de la hoja negra Pero las flanillas también arruinarán los impenetrables thornos. ¡Farewell es entonces! ¡Farewell es entonces! Estoy en Leyndel Capital Cineria. Bueno, era Leyndel Capital esa. No me acuerdo el nombre. Leyndel Capital, ya ahora se llama así. Pero como veis esto ya ha cambiado así que todas las cosas que no cogí pues ya no las puedo coger. Y por eso dije que viniera rápido a coger el rayo de Kansas. Y después de derrotar a Maliki, la hoja negra, podemos venir a la mesa redonda donde están estos dos dedos y la abuelita durmiendo. Y podemos comprar la armadura completa de Maliki. La verdad es que se ve muy bien. También podemos comprarle, que lo voy a mostrar ya mismo, recibir el poder del recuerdo. Que es este aquí, recuerdo de la hoja negra. Yo ya lo he duplicado, por eso tengo dos. Y puedo conseguir las dos cosas, que sería hoja negra de Maliki. Aquí veis las estadísticas. Y este encantamiento, hoja negra. Tajo giratorio de hoja negra que emite una onda de luz. Entonces yo me llevo los dos. Y aquí veis la armadura con el arma. Esperar un momento que así no se ve bien. Ahora sí. Mirarla. Qué bien se ve. Esos son los ataques con el R1. El R2. A dos manos R1. Y a dos manos con el R2. Pero lo mejor de esta arma es el ataque especial. Se demora un poco, pero está súper bien. No le pegué, pero bueno. Hay otra cosa que quiero mostrar que siempre se me olvida. Me lo escribió uno. Es que muestre las estadísticas de la armadura. Entonces aquí tenemos el casco de Maliki. La armadura. Los guanteletes. Los guanteletes. Y las grebas. Y nada chicos. Eso ha sido todo. Espero que el video os haya gustado. Darle un fuerte like. Seguirme para más contenido del The Ring. Espero que estés súper bien. Y hasta la próxima.